Hola, soy Joel y hoy os explicaré cómo es un ordenador por dentro. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es mirar cuál es la placa base y buscarla en Google. Aquí es la AM2NF6G-VZTA. Bueno, lo de buscar en Google sirve para mirar qué tipo de memoria ponerlo, cuáles son las máximas gigas que se pueden poner y qué disco duro hay que poner. Bueno, esto es una fuente de alimentación que hace que con la corriente de 220 volts que le entra por aquí, los transforma en 3,3 volts, 5 volts y 12 volts. Y depende hacia dónde vaya. Bueno, el microprocesador está aquí dentro y tiene que tener un ventilador porque si no se quemaría. Ahora lo he puesto en horizontal para poder quitarlo. Primero se sube esta palanca. Luego con dos destornilladores de punta plana usas uno para tirar para abajo y otro para hacer palanca aquí. Y estiras. Y ahora que se ha soltado, tiras más para abajo. Y ya está sacado. Este es el microprocesador, que para sacarlo solo hay que sacar y tirar para arriba esta palanca. Para volver a ponerlo, tenéis que fijaros en esta esquina que tiene un triángulo pintado. Y ponerla aquí donde pone el triángulo. Y después, tirar la palanca para abajo. Y ahora, lo pones así. Espera. Y con un destornillador de punta plana, tiras para abajo. Y con este... Uy. Lo he vuelto a quitar para que sea más cómodo. Esto es la corriente del ventilador. Y como ahora lo vamos a desmontar, cogemos esto y lo sacamos. La RAM sirve para trabajar los datos, porque es mucho más rápida que el disco duro. Pero si se quita la corriente, no se guarda. Para guardar, lo tenéis que poner en el disco duro. Para guardar, hay módulos de ampliación. Yo solo tengo una, pero da igual. Para sacarla es muy fácil. Tiráis estas lenguatas para atrás y ya las tenéis sacadas. No se puede poner de otra forma. Esto iba así, pero para que os lo enseñe que no se puede poner de otra forma, lo intento poner así. Y como veis, no cabe. Y ahora tiráis las lenguetas estas para adelante. Y... Uy. Y ya está. Bueno. Ahora... Este es el disco duro. Y mejor... Os lo desmonto para enseñaros. Y ya está. Ya he desmontado el disco duro y tenía cuatro tornillos. Dos aquí. Y otros dos aquí. Esto es un disco duro SATA. Que esto es un disco duro de datos. Esta. Y esta es la de corriente. Esta placa puede tener hasta dos discos duros por esta entrada. Y... Y... Hay dos tipos de discos duros. El SATA, que es este. Y el IDE. Y... Este es para una tarjeta gráfica. Este es para una tarjeta gráfica. Y uno de USB. Y uno de USB. Y uno de USB. Y... Para lo siguiente que os tengo que explicar. Voy a desmontar el de USB. Y el USB. Y... Hay dos componentes. Y uno de USB. Y uno de USB. es esenciales el puerto norte que permite la comunicación entre la rama, el procesador y el procesador, es decir, los que tiene los que manejan muchos datos y el puerto sur que no lo encuentro, que sirve para para conectar grabadoras, usb aquí podéis tener el ordenador buenísimo pero si esto, que es la corriente está desconectado no os va a servir para nada esto de aquí estos dos son puertos ID que este va a una disquetera y el otro a uno de discos este otro a uno de discos bueno, como ya os he explicado los ventiladores sirven para que para que no haya temperaturas demasiado altas en la CPU y esto es la pila que sirve para cuando desconectas la corriente que se te guarden las configuraciones si tiene password la contraseña y no te acuerdas puedes sacarla así y descargarla o poner otra y que se pone así esto es el polo negativo y esto es el positivo el negativo tiene que ir abajo y el positivo arriba una forma más fácil es cambiando el jumper este en mi caso en vez de estar en el en el 2 y en el 3 lo ponemos en el 1 y en el 2 y así se eliminaría la contraseña lo último que me queda para explicar es esto que viene configurado ya por la en la placa base esto estos dos son los de audio aquí tenemos el de el de conexión internet los USB el de para conectarlo al monitor el de impresor antiguo el de el de teclado antiguo y el de ratón antiguo pues adiós el de la el de el de el de el de